¿Sabes qué pasa? Me da... No sé por qué, pero me da que lo tenemos por aquí al lado No te gire, joder, que tiembla Que tiembla ¿Qué es eso? Esta puta La familia de la Virgen Muy buenas a todos ¿Cómo estáis, gente? Bien, verdad Yo lo sé, eh Aquí estamos de nuevo con el gameplay de WIC Y vamos a intentar ya Pasar las 2 de la mañana porque yo creo que Va siendo horas, ¿no? ¿Qué creéis? ¡Que muy buenas! Muy buenas, muy buenas compañeras Y ya no me presentas, eh Bueno, os presento a Anabel, está aquí, hola Buenas Bueno, gente, vamos a avanzar donde nos quedamos A ver si Encontramos el coleccionable Que nos falta y pasamos de hora Y no sé Y lo del tema del ronquido y demás Eso nos quedamos en el gameplay anterior Un poco Que no sabemos muy bien Y qué pasa Y por qué dice esto Lo está diciendo aquí Pero bueno, pasamos esto Vamos a avanzar, a ver A ver si de una vez por todas podemos Avanzar a las 3 de la madrugada Y el niño ese tan raro Que está torcido No nos dice Ni nos hace nada Hostia, mira Esto no lo hemos visto antes En el vídeo anterior Esto No lo despiertes No lo molestes Ah, vale Esto supongo que es el que está durmiendo El niño que está durmiendo Y la Z de dormir ahí ¿Eso es un niño? Yo que sé A ver Como todos los niños tienen careta Y son... Son raros Tienes imaginación, eh Oye Como está ahí No he visto nada Vamos a ver, eh Uuuu Pues no entiendo Como te ha salido otra hoja Si ya habíamos cogido Un coleccionable ese, no? No, no es un coleccionable Eso se ve que son evidencia O algo así Ah, amigo Que ponía A ver Eh, eh, eh Queda, gira, gira Izquierda, izquierda, izquierda Veo algo Ahí ¿Esto qué es? Oh, mira Esto Luego lo de... Ah, eso es un coleccionable Vale Ah, mira, era uno de los tres Ah, es uno de los tres, ¿verdad? Me había aparecido una mochila, lo que había Hostia El niño torcido este Me tiene un poco... Hasta Este es peor que el otro de... De las doce, eh De las doce, eh De las doce, eh Prefiero de las doce ese que te viene corriendo ahí Tal cual Este es que mira Mira, mira Mira, parece un... Parece un león Mira, un cerdito, un cerdito Que no es un... No es un cerdito Si, tío Joder Mira nada más, que esté cabreado Que no que esté roncando ¿Sabes qué pasa? Que... Joder Me da... Me da... No sé por qué, pero me da que lo tenemos por aquí al lado No estoy gira Joder, que tiebla, que tiebla Joder Joder ¿Qué es eso? Joder 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 La familia de Adam, la Virgen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese... Ese es... Es un puto gordo Joder 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 Los pasos, ¿no? Que estaba... La pantalla como temblando A saber... Ese... Madre mía Madre mía Madre mía, de verdad Ese niño se tiene que alimentar muy bien, eh Este... ¿Por qué no salta, tío? En este juego Vamos a ver A ver si iban a ser los ronquidos Eso que estábamos escuchando Lo ronquido Ah, te hemos despertado Pues no corras entonces Claro, yo que coño sabía No... No corras ahora a ver si te hace ruido, ¿sabes? Claro, pero no lo sabemos Hostia, mira, todo negro Está todo negro... En este juego está todo negro Lo que es... Niebla y oscuridad Está... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Perdona? No, miren, no, miren Que no pueda ser nada Es parte de la historia Ah, mira, esto es... Que se quemó Los padres que se quemaron Mira, otro logro Tostado Ah, está bien Se ha hecho una tostadita Ah, esos son cuando los padres murieron, ¿no? Claro, que se quemaron en la... ¡Hostia! Joder, me tiene... Me tiene ese... De verdad, ¿eh? Vamos haciendo poco a poco la historia Vale, mira Oye, y si te esperas un poquito Que se te cabe un poco la vela Mira, ahora seguramente... No, porque si nos pilla aquí en el autobús, ¿qué? Mira, a ver Este es Benny O sea, que Benny es el... El torcido El mongo ¿Ves cómo salen las cosas? ¡Hójate! ¡Eh! ¡Hostia! No corras, no corras que está roncando Vale, vale, vale Hace mucho ruido ¿Es el que estaba roncando? Sí, tío ¿Dónde está? Yo qué sé, ya no ronca ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! No, no, ya no está No está, pues si no lo hemos visto ¡Hostia puta! ¡Tía! ¡Por mi cuello! ¡La leche! ¡La leche! Tío, de verdad, ¿eh? Mira, mira cómo nos sigue ¡Miremos al suelo! ¡Miremos al suelo! ¡No, no te miramos! ¡No te miramos! ¡No te miramos! ¡Eres muy guapo! ¡Eres muy guapo! ¡Eres muy guapo! Mira, ahora nos va a salir otra cosa Porque mira la música, tío ¡Me cago en la puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Miremos al suelo! Yo creo que no lo tenemos que mirar Porque como es muy feo, está torcido Dice... ¿Eh? ¿Nos está siguiendo todavía? No quiero mirar No quiero mirar No me mola a mí esto, ¿eh? Es que no lo vemos Tengo que meter una pegatina en la nariz Para que ronque menos La Virgen, que ronquido No lo vemos Es que no tienes que verlo ¡Me cago en la puta! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No la hemos visto Que no te maten, que es la primera campanada No la hemos visto, no la hemos visto ¿Qué pasa? ¿Que tiene que pasar varias campanadas? Yo que sé De momento vamos por una Ah, esto es como las uvas, ¿no? Vamos por una aquí hasta que sea las 6 de la mañana A ver El gordo, ¿qué pasa? Que está en todas partes ¡No corras! Pero que se nos acaba la vela Y si no se nos acaba la vela No tenemos nada que hacer ya Claro, se agotaron las velas Estamos en la mierda ya, ¿vale? Yo había dejado una vela ahí en la casa Mierda, mira Ahora va a aparecer algo, tío Ahora va a aparecer algo ¿Ve? Ahora, sale la música Mira al suelo ¡Sai! Vámonos, vámonos Dios, que te quedas sin vela ¡Nos quedamos sin vela! ¡Nos quedamos sin vela! ¡Que te quemas! ¡Que no hay vela! ¡Y el gordo está ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos vela! ¿Eso qué es? La casita La casita no tenía... No, no está No está ¿Cómo que no está? No está la vela Ya la he mirado antes Mira, 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 mira Enciende, 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 enciende ¡Corre, corre, coge! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Me cago en su puta madre el susto que me ha dado el cabrón! Míralo, míralo como nos sigue, ¿ves? A la izquierda, a la derecha, ¿lo ves? ¡Hijo puta! Se ríe Se ríe, puta tron de mierda ¡Una vela, una vela, una vela, una vela! Joder, mira, ahí está por aquí el gordo Mira, 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 aquí Aquí, 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 aquí Cógela, 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 cógela Vete de ahí ya ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vamos, vamos! Mira, qué bonito, ¿eh? Sí, el cielo es muy bonito mientras estamos yendo a la nada De la luna Mira, nada lleno De las estrellas Vamos Vamos a estar toda la puta noche aquí, esto es eterno, tío, no se acaba nunca Vela, vela, vela recto Ya, ya, voy, voy ¡Joder con la niña, tío! ¡Ya está bien! ¡Joder! Entre que el gordo está por aquí, que no sabemos dónde está Y la vela A ver si sale ya la otra campanada Pues es que son dos, tres, que no lo sabemos lo que son ¡Muy bien! Qué genial Son dos campanadas, entonces No hemos besado desde junior high cuando se unió a un sitio web y no se preocupa de la vida real Así que avanzaremos de 3 a 4 Y bueno, veremos a ver que tal este nivel Bueno chavales, espero que os haya gustado Que os alegra el caquita con este juego también Como nosotros, el culete bien prieto Y bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo gameplay Y... ¿Cómo se dice? ¡Adiós!